La tienda es que eligió detenernos, ¿no? Que tenemos... Para el lado que miremos, es impresionante lo que hay acá en la Recoleta. Pocos cementerios en el mundo tienen lo que tiene la Recoleta. Les puedo asegurar que ni Montmartre, ni... Para mi gusto, ¿no? Ni Pérez Laché tienen lo que tenemos nosotros acá, tan concentrado. De manera tal que nos detenemos acá frente a esta tumba de María de Nonsué. ¿Y a qué les recuerda? Nos recuerda a Grecia, pero porque todavía no estudiamos Roma, porque después te va a acordar de Roma. Te voy a explicar una simple diferencia entre Grecia y Roma. Los romanos eran, no iba a decir más pícaros, pero eran más, como te puedo decir, propagandistas. Le hacían el frente y lo de atrás a lo mejor no lo trabajaban tanto. El templo griego en general está rodeado de columnas peristilas, piensa en el Partenón, desde el ángulo que lo vieras, había una mirada armónica, llamativa. Acá vemos que es una arquitectura más de fachada. Tenemos del frente muy trabajado, un propileo. Está, miren qué alto que es. Ya no está sobre un crepidoma. ¿Se acuerda de Crepidoma? Es la plataforma donde está montado el templo griego. Acá hay un podio. Los romanos eran mucho más exagerados. Entonces tenemos una escalinata, está mucho más sobrelevado. ¿No es cierto? Muy interesante. Es interesante y si querés caminar un poquito para responder a otra pregunta que creo que también fue Brenda que me hizo. Las cúpulas, ¿qué son estas cosas redondas? Me encantó la forma de preguntar porque en la clase que viene te vas a maravillar de cómo los romanos empezaron a desarrollar lo que es el arco, la bóveda y la cúpula. De manera tal que la cúpula va a ser una cubierta, un tipo de techo que después va a adquirir una gran carga simbólica a lo largo de los siglos. En este caso tenemos otro templete que también parece clásico. ¿De qué orden es? Dórico. Muy bien. Pero tiene más que ver con otra etapa, el renacimiento. Ustedes van a ver una villa de fin de semana que diseñó un arquitecto del renacimiento famoso que se llamó Paladio, la Villa Rotonda que tiene cuatro fachadas absolutamente simétricas y en el medio una cúpula. De manera tal que siempre está el pasado, siempre está siendo evocado el pasado. Fíjense si rotás la cámara sin corte, hagamos como la película Arca Rusa que no hubo corte, tenemos acá una bóveda, mal llamada bóveda, pero una tumba extrañísima, ¿no? Que tiene formas orgánicas de la naturaleza. Interesante, porque esta fue una moda efímera muy breve que hubo a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, mismo en la Recoleta. El intendente Torcuato de Alvear había diseñado un paseo, cuando no había Italpar, cuando no había parques de diversiones, cuando no había Ciudad de los Niños, un paseo que era constituido por grutas y cascadas. Acá en la Recoleta, la gente se iba a divertir, iba a pasear a grutas, a cascadas, a todo artificial hecho de cemento, ¿no? Entonces tiene que ver con esa época, fin del siglo XIX, ¿no? Imitar a la naturaleza, pero con el cemento. Y al lado tienen la tumba de la familia Miridjian, que ¿a qué época nos habíamos referido? Siglo XX, muy bien, el racionalismo, ¿no? Carente total de decoración. Fíjense como en tan pocos metros, y nos hemos detenido al azar, hemos encontrado tantos estilos. Si te animás a rotar la cámara, acá tenemos otra época, que está entre neogótico y arnubó, ¿no? Estas formas vegetales, ¿no? Más que nada arnubó, ¿no? Que es otra época importante. En fin, con esto que le hemos querido decir, que tenemos un elenco de monumentos de los más diversos estilos para que ustedes puedan ejercitar la mirada, ¿no? No nos quedamos en la anécdota, a ver si a Rufina Cambaceres la encerraron en el cajón, viva. No nos interesa tanto eso, porque eso más bien es la anécdota fácil. Lo más interesante es poder analizar los estilos de cada época, porque de algún modo responde el espíritu de cada época. Una época industrial, mecánica, estándar, va a privilegiar las tumbas como la que vimos recién de Miridjian. Una época en donde surjan los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad, va a importar mucho la arquitectura griega. Una época en donde queramos rescatar la Edad Media como valor religioso, va a importar lo neogótico, lo neomedieval. Es decir, cada estilo responde no solo a una cuestión decorativa o de gusto, frívola, superficial, sino que también responde al espíritu de cada época.